¿Qué tal Isidro? De nuevo, informe botellos sobre el Mallorca. En esta ocasión lo hacemos desde esta preciosa ubicación. Cadwell, municipio de Nueva Jersey. Y desde aquí vamos a entrar en profundidad sobre el Mallorca. El equipo de Aguirre, un equipo muy reconocible. Normalmente sobre el 1-3-5-2, el 5-3-2 también. Un equipo que no necesita el balón para llegar por fuera, ser vertical e intentar dominar a los rivales, sobre todo con envíos largos. El Betis de Pellegrini seguramente intente tener el control del juego para evitar las transiciones. Una batalla muy interesante. Como siempre, estilo datos y jugadores distintos, diferenciales. Vamos a empezar con ese último empate ante la Real Sociedad. Sobre el 1-5-3-2, el equipo de Aguirre no necesitó el balón para arrancar ese punto, con un 36,9% de posesión. Pero, como adelantábamos antes, es por las bandas. Fíjense en la banda diestra, un 54,1% por donde suele atacar. Una disposición bastante asimétrica. Al final, jugar con tres centrales te permite elegir cuál es el costado por el que quieres percutir. Derrota ante el Elche, una dura derrota. Minuto 88, Lucas Bollé, que materializó la ocasión del equipo visitante. De nuevo el Mallorca por las bandas. Un equipo que se ve perfectamente en esta radiografía. Suele atacar con muchísimos efectivos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque lleva 22 goles y ha encajado solo 26. Y esto es todo, Isidro. Un partido, seguro, vital en las bandas. Hay que estar muy atento a los carrileros rivales. El balón, para tener el control y para tener el dominio, saber a qué jugar en cada momento. Lo más importante siempre en el equipo de Pellegrini es ser un equipo muy reconocible en la fase ofensiva. Concentración en la parte de atrás, evitar los golpeos en largo y siempre, siempre, siempre el revés de balompié desde el minuto 1 a por la victoria.